Libro de Cielo La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios 14 de octubre de 1899 Jesús dice cómo son necesarios los castigos y habla en modo conmovedor de la esperanza Esta mañana me sentía un poco turbada y toda aniquilada en mí misma Me veía como si el Señor me quisiera arrojar de sí Oh Dios, qué pena tan desgarradora es esta Mientras me encontraba en tal estado, el bendito Jesús ha venido con una cuerdita en la mano Y golpeando mi corazón tres veces me ha dicho Paz, paz, paz ¿No sabes tú que el reino de la esperanza es reino de paz? ¿Y el derecho de esta esperanza es la justicia? Tú cuando veas que mi justicia se arma contra las gentes Entra en el reino de la esperanza E invistiéndote de las cualidades más potentes que ella posee Sube hasta mi trono y haz cuanto puedas para desarmar mi brazo armado Y esto lo harás con las voces más elocuentes, más tiernas, más piadosas Con las razones más poderosas Con las oraciones más ardientes Que la misma esperanza te dictará Pero cuando veas que la misma esperanza está por sostener ciertos derechos de justicia Que son absolutamente necesarios Y que quererlos ceder sería un querer hacer afrenta a sí misma Lo que no puede ser jamás Entonces confórmate a mí y cede a la justicia Y yo, más aterrada que nunca Porque debía ceder a la justicia, le he dicho Ah, señor, ¿cómo puedo hacer esto? Me parece imposible el solo pensamiento de que debes castigar a las gentes Siendo tus imágenes, no puedo tolerarlo Si al menos fueran criaturas que no te pertenecieran Sin embargo, esto es nada Lo que más me desgarra es que te debo ver a ti Casi estoy, por decir, golpeada por ti mismo Abofeteada Flagelada Afligida Porque los castigos caerán sobre tus mismos miembros No sobre los otros Y por eso tú mismo vendrás a sufrir Dime, mi solo y único bien ¿Cómo podría resistir mi corazón el verte sufrir Golpeado por ti mismo? Que te hagan sufrir las causas Son siempre criaturas Y es más tolerable Pero esto es tan duro Que no puedo aceptarlo Por eso no puedo conformarme contigo ni ceder Y él, apiadándose y enterneciéndose todo por este hablar mío Tomando un aspecto afligido y benigno Me ha dicho Hija mía Tú tienes razón en que quedaré golpeado en mis mismos miembros Tanto que al oírte hablar Todas mis entrañas me las siento conmovidas Y mover a misericordia Y el corazón me lo siento destrozar de ternura Pero créeme a mí Que son necesarios los castigos Y si tú no quieres verme golpeado Ahora un poco Me verás golpeado después más terriblemente Porque más me ofenderán ¿Y esto no te disgustaría más? Por eso confórmate conmigo De otra manera me obligarás para no verte disgustada A no decirte ya nada Y con esto vendrás a negarme el alivio que siento al conversar contigo Así Me reducirás al silencio Sin tener con quien desahogar mis penas ¿Quién puede decir cómo he quedado amargada por su hablar? Y Jesús como si me quisiera distraer de mi aflicción Continuó hablando sobre la esperanza diciéndome Hija mía No te turbes La esperanza es paz Y así como yo En el momento mismo de hacer justicia Estoy en la más perfecta paz Así tú Sumergiéndote en la esperanza Estate en paz El alma que está en la esperanza Al quererse afligir Turbar Desconfiar Incurriría en la desventura de aquella que Mientras posee millones y millones de monedas Y es reina de varios reinos Va imaginando y dando lamentos diciendo ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo me vestiré? Ay, muero por el hambre Soy muy infeliz Me reduciré a la más estrecha miseria Y terminaré con perecer Y al decir esto llora Suspira Y pasa sus días triste Escuálida Inmersa en la más grande tristeza Y esto no es todo Lo que es peor es que si ve sus tesoros Si camina por sus propiedades En vez de alegrarse Se aflige más pensando En su fin próximo Y viendo el alimento No lo quiere tocar para sostenerse Y si alguno quiere persuadirla Haciéndole tocar con la mano Sus riquezas mostrándoselas Y diciéndole que no puede ser Que se reduzca a la más estrecha miseria Ella no se convence Queda aturdida Y llora todavía más su triste suerte Ahora ¿Qué diría la gente de ella? Que está loca Que se ve que no tiene razón Que ha perdido el cerebro La razón está clara No puede ser de otra manera No obstante Puede darse El que esta tal pueda caer En la desventura que se imagina Pero de qué modo Saliendo de sus reinos Abandonando todas sus riquezas Y yendo a tierras extranjeras En medio de gente bárbara Donde nadie se digne darle Ni una migaja de pan Y he aquí que su fantasía Se ha hecho realidad Lo que era falso Ahora es verdad Pero ¿Quién ha sido la causa? ¿A quién se culparía De un cambio de estado tan triste? A su pérfida y obstinada voluntad Precisamente así es un alma Que se encuentra en posesión De la esperanza El quererse turbar Desanimar Es ya la más grande locura Y yo Ah Señor ¿Cómo puede ser que el alma Pueda estar siempre en paz Viviendo en la esperanza? Y si el alma comete algún pecado ¿Cómo puede estar en paz? Y Jesús En el momento en que el alma peca Se sale del reino de la esperanza Ya que pecado y esperanza No pueden estar juntos Cualquier razón acepta Que cada uno está obligado a respetar Conservar y cultivar Lo que es suyo ¿Quién es aquel hombre Que va a sus terrenos Y quema lo que posee? ¿Quién es quien no tiene Celosamente custodiada Sus pertenencias? Creo que ninguno Ahora El alma que vive en la esperanza Con el pecado Ofende a la misma esperanza Y si estuviese en su poder Quemaría todos los bienes Que posee la esperanza Y entonces Se encontraría en la desventura De aquella tal que Abandonando sus bienes Va a vivir a tierras extrañas Así el alma Con el pecado Alejándose de esta madre pacífica De la esperanza tan tierna y piadosa Que llega a alimentarla Con sus mismas carnes Como es Jesús En el sacramento Objeto primario De nuestra esperanza Se va a vivir En medio de gente bárbara Como son los demonios Que negándole Hasta el más mínimo consuelo No la alimentarán De otra cosa más Que de veneno Que es el pecado No obstante Esta madre piadosa ¿Qué hace? Mientras el alma Se aleja de ella ¿Se quedará indiferente? Ah no Llora Reza La llama con las voces Más tiernas Más conmovedoras Va junto a ella Y solo se contenta Cuando la regresa A su reino Mi dulce Jesús Continúa diciéndome La naturaleza De la esperanza Es paz Y lo que ella es Por naturaleza El alma Que vive en el seno De esta madre pacífica Lo consigue por gracia Y en el momento mismo En que Jesús bendito Dice estas palabras Con una luz intelectual Me hace ver Bajo la semejanza De una madre Lo que ha hecho Esta esperanza Por el hombre O que escena Tan conmovedora Eternísima Que si todos La pudiesen ver Llorarían de pena Hasta los corazones Más duros Y todos Se aficionarían La querrían tanto Que resultaría imposible Separarse por un solo momento De sus rodillas maternas Y ahora trataré De decir Lo que comprendo Y puedo El hombre Vivía encadenado Esclavo del demonio Condenado A la muerte eterna Sin esperanza De poder resurgir A la vida eterna Todo estaba perdido Y su suerte Estaba en ruinas Esta madre vivía En el Empirio Unida con el Padre Y el Espíritu Santo Bienaventurada Feliz con ellos Pero parecía Que no estuviera contenta Quería a sus hijos A sus amadas imágenes En torno a ella La obra más bella Salida de sus manos Ahora Mientras estaba En el cielo Su ojo estaba Atento al hombre Que estaba perdido En la tierra Toda ella Se ocupa De la manera De salvar A estos Sus amados hijos Y viendo Que estos hijos No pueden Absolutamente Satisfacer A la divinidad A una costa De cualquier sacrificio Pues son muy inferiores A ella ¿Qué cosa Hace esta madre Piadosa? Ve que no hay Otro medio Para salvar A estos hijos Que dar la propia vida Para salvarla De ellos Y tomar Sobre sí Sus penas Y miserias Y hacer Todo lo que ellos Debían hacer Por ellos mismos Entonces ¿Qué piensa hacer? Esta madre amorosa Se presenta Ante la divina justicia Con lágrimas En los ojos Con las voces Más tiernas Con las razones Más potentes Que su magnánimo corazón Le dicta Y dice Gracias te pido Para mis perdidos hijos No me resiste El ánimo Verlos separados De mí A cualquier costo Quiero salvarlos Y si bien veo Que no hay otro medio Que poner mi propia vida La quiero poner Con tal de que Readquieran la de ellos ¿Qué cosa quieres de ellos? ¿Reparación? Reparo yo por ellos ¿Gloria? ¿Honor? Yo te honro Y glorifico por ellos ¿Agradecimientos? Yo te agradezco Todo lo que quieres de ellos Te lo doy yo Con tal que los pueda tener Junto conmigo reinando La divinidad Queda conmovida Al ver las lágrimas El amor De esta piadosa madre Y convencida Por sus potentes razones Se siente inclinada A amar estos hijos Y lloran junto Su desventura Y poniéndose de acuerdo Concluyen Que aceptan El sacrificio De la vida De esta madre Quedando por ello Plenamente satisfechos Para readquirir A estos hijos No apenas es firmado El decreto Desciende enseguida Del cielo Y viene a la tierra Y dejando Sus vestiduras reales Que tenía en el cielo Se viste De las miserias Humanas Como si fuese La más vil esclava Y vive En la pobreza Más extrema En los sufrimientos Más inauditos En los desprecios Más insoportables A la naturaleza humana No hace otra cosa Que llorar E interceder Por sus amados hijos Pero lo que más Lo hace a uno Quedar asombrado Tanto de esta madre Como de estos hijos Es que mientras Ella ama tanto A estos hijos Estos En vez de recibir A esta madre Con los brazos abiertos Ya que viene A salvarlos Hacen lo contrario Ninguno La quiere recibir Ni reconocer Es más La obligan A ir errante La desprecian Y empiezan a planear Cómo matar A esta madre Tan tierna Y excesivamente Amante de ellos ¿Qué hará esta madre Tan tierna Al verse tan malamente Correspondida Por sus ingratos hijos? ¿Se detendrá acaso? Ah no Más bien Se enciende Más de amor por ellos Y corre de un punto a otro Para reunirlos Y ponérselos En su regazo O cómo se fatiga Cómo se cansa Hasta gotea sudor No sólo de agua Sino también de sangre No se da un momento De tregua Está siempre en actitud De efectuar su salvación Provee A todas sus necesidades Remedia Todos sus males pasados Presentes y futuros En suma No hay cosa Que no ordene Y disponga Para su bien Pero qué cosa Hacen estos hijos Se han tal vez Arrepentido De la ingratitud Que tuvieron Al recibirla Han cambiado Han cambiado sus pensamientos En favor de esta madre Ah no La miran con malos ojos La deshonran Con las calumnias Más negras Le procuran Oprobios Desprecios Confusiones La golpean Con todo tipo De flagelos Reduciéndola Toda a una llaga Y terminan Por hacerla morir Con una muerte La más infame Que se pueda encontrar En medio De crueles espasmos Y dolores Pero ¿Qué cosa Hace esta madre En medio De tantas penas? ¿Oderá tal vez A estos hijos Tan rebeldes E insolentes? Ah no Jamás Ahora más que nunca Los ama Extremadamente Ofrece sus penas Por su misma salvación Y expira Con la palabra De la paz Y del perdón Oh madre mía Bella Oh amada Esperanza Cuán amable Eres en ti misma Yo te amo Aténme siempre En tu regazo Y seré la más Feliz del mundo Mientras estoy Determinada A dejar de hablar De la esperanza Una voz Me resuena Por todas partes Que dice La esperanza Contiene todo El bien presente Y futuro Y quien vive En su regazo Y crece Sobre sus rodillas Todo lo que quiere Obtiene ¿Qué cosa Quiere el alma? Gloria Honor La esperanza Le dará todo el honor Y la gloria Más grande en la tierra Ante todas las gentes Y en el cielo La glorificará Eternamente Querrá tal vez riqueza O esta madre esperanza Es riquísima Y lo que es más Dando sus bienes A sus hijos No disminuyen Sus riquezas En nada Además Estas riquezas No son fugaces Y pasajeras Sino eternas Querrá placeres Contentos Así Así Esta esperanza Contiene en sí Todos los placeres Y gustos posibles Que se puedan encontrar En el cielo Y en la tierra Que ningún otro Jamás podrá igualarla Y quien A su seno Se nutre Los gusta Hasta la saciedad Y o como es feliz Y contenta Querrá ser docta Sabia Esta madre esperanza Contiene en sí Las ciencias Más sublimes Más bien Es la maestra De todos los maestros Y quien se hace enseñar Por ella Aprende la ciencia De la verdadera santidad En suma La esperanza Nos suministra todo De modo que Si uno es débil Le dará la fuerza Si otro está manchado La esperanza Instituyó los sacramentos Y ahí preparó El lavado De sus manchas Si siente hambre Y sed Esta madre piadosa Nos da el alimento Más bello Más sabroso Como son Sus delicadísimas carnes Y por bebida Su preciosísima sangre ¿Qué otra cosa Además Puede hacer Esta madre pacífica De la esperanza? ¿Quién se le asemejará? A solo ella Ha puesto en paz El cielo y la tierra La esperanza Ha unido con ella La fe y la caridad Y ha formado Ese anillo indisoluble Entre la naturaleza humana Y la divina Pero ¿Quién es esta madre? ¿Quién es esta esperanza? Es Jesucristo Que obró nuestra redención Y formó la esperanza Del hombre descarriado 16 de octubre de 1899 Expectaciones Jesús habla de castigos Esta mañana Mi dulce Jesús No venía Y desde ayer por la noche No le he visto Cuando se hizo ver Con un aspecto Que daba piedad y terror Al mismo tiempo Se quería esconder Para no ver los castigos Que él mismo Estaba mandando a la gente Y el modo Como debía destruirlas Oh Dios Que espectáculo Tan desgarrador Jamás visto Mientras esperaba Y esperaba En mi interior En mi interior Iba diciendo ¿Cómo es que no viene? ¿Quién sabe? Tal vez no venga Porque yo no me conformo A su justicia Pero ¿Cómo puedo hacerlo? Me parece casi imposible Decir Fiat voluntas tua Decía también No viene porque el confesor No me lo manda Ahora Mientras esto pensaba Cuando apenas Y casi su sombra He visto Me ha dicho No temas La potestad A los sacerdotes Es limitada Solo que en la medida Que se presten A pedirme Que vengan a ti Y a ofrecerte Para hacerte sufrir Con el fin de lograr Que perdone a las gentes Así yo Cuando envíe los castigos Los curaré Y los libraré Pero si no se dan Ningún pensamiento Tampoco yo tendré Consideración con ellos Dicho esto Ha desaparecido Dejándome En un mar de aflicción Y de lágrimas